¿Cómo están peloteros? Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más videos así. La selección peruana sub-17 logró empatar a 1 contra Ecuador el día de ayer con gol de Yuriel Celí, que por aquí te lo dejo. Ahora bien, la selección aún se mantiene con esperanzas de clasificar al Mundial, pero estará difícil ya que tiene que ganarle sí o sí a Uruguay, que también busca clasificar. El partido se jugará el día domingo a las 4 y media de la tarde. Sí, han cambiado el horario porque seguramente es un partido importante y quieren ver el resultado antes. Por aquí te dejaré la tabla para que sepas cómo estamos. El Santos goleó por 3 a 0 al Atlético Goianense, Cueva entró al minuto 79 y se fue expulsado al minuto 93 por esta falta. Esto dijo Sampaoli sobre el volante. Cristian tiene un gran valor, de seguro necesita adaptación. Llegó tarde después de no jugar mucho, esperamos recuperarlo. Él hizo un buen Mundial, aseguró. Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa tras el partido de Alianza. El desafío en Alianza para mí es importante. Conozco este tipo de situaciones, armar lo que yo quiero tomar a tiempo o no, pero la idea es jerarquizar el fútbol de Alianza y estamos seguros que lo vamos a lograr. Tengo que resaltar que el cuadro íntimo ya llegó a Lima, menos el técnico ya que se quedó en Argentina por temas familiares. Su arribo se daría en la tarde. Esto dijo el gerente Gustavo Ceballos. Ahora, ¿no hemos visto al profesor Miguel Ángel Russo? No, él se ha quedado por un tema familiar. El día de mañana en la noche. ¿Mañana en la noche? O sea, ¿no hay problema su continuidad? No, en absoluto. Te lo pregunto porque anoche surgieron rumores. Bueno, pues eso vende. Están quieren hacer una novela, dejar novela. No, esto es un club serio. No vamos a sentar ni caer en eso porque no es bueno ni para el club ni para el club. Hace una semana tú dijiste. Hoy es el culpeño de Héctor Chupitás, el exdefensor peruano, cumple 75 años y la Conmebol lo resaltó como uno de los mejores defensores del continente. Mira cómo de Alessandro motivó a sus compañeros, incluido Paolo, para el partido contra el palestino. Esforzo, dedicação, humildad, humildad de trabajar, de querer más, de querer mejorar. Y nos vamos en ese camino. Ahora cae en nuestro colo. Una chance de clasificar dos rodadas antes. Entonces, vamos con todo. Entra con todo. No dejan los caras crecer en los shows. Y vamos juntos. Bueno, bueno. El príncipe Mohamed Bin Faisal, jefe del Al-Hilal, se pronunció sobre André Carrillo. El Benfica pide que se ejerce el pago de una gran cantidad de dinero por él. Una cantidad que supera a todos los jugadores que se encuentran actualmente en el equipo. Nuestro deber es cumplir el deseo de nuestros hinchas. Esto es muy importante para nosotros. Somos leales a Carrillo y queremos que siga aquí, aseguró. El Sport Huancayo envió una carta a la federación para que le den los tres puntos por el partido contra la U. Por aquí te dejo los partidos de la Copa Sudamericana. Si quieres estar al tanto del certamen, en la descripción les dejaré un enlace para que vayan a verlo. Y también les dejaré un enlace para que descarguen la aplicación de OneFootball. Gracias. 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 Gracias.